Hola, ¿cómo están todos? Soy Daniel y hoy estamos destapando el nuevo iMac de Apple. Este es el iMac Retina 5K y es el último computador que Apple ha sacado y básicamente es el mismo computador que han sacado en los últimos años, que es súper delgadito, pero este tiene una pantalla de súper alta resolución. Vas a poder ver películas de 4K en completa resolución y todavía tener espacio para hacer cosas al lado mientras que ese video pasa. Y es difícil un poquito explicar, pero hay hartos artículos en línea que te explican cuánto esa resolución es, pero básicamente si tú ves un video normal en tu computador y ves ese mismo video en este computador en el mismo tamaño, se va a ver de peor calidad acá porque tiene tantos píxeles. Tendrías que bajarle el tamaño al video que estás mirando para poderlo ver en alta resolución porque tiene tantos píxeles. Y esto es súper si trabajas en línea o si editas videos, editas fotos, te va a dejar ver más píxeles y ver mejor la calidad de las cosas que estás editando. Afuera de eso, todo el texto y todo lo que veas se va a ver más nítido, entonces es más fácil para tus ojos enfocarse y no se esfuerzan tanto. O sea que si eres una persona que no tiene tan buena visión o te molesta mucho tener que como cerrar los ojos un poquito para enfocarte en el computador, entonces este computador es súper porque la calidad es como la calidad de la pantalla de un iPhone, pero incrementada a 27 pulgadas. Entonces eso es una verraquera. Si trabajas en línea y esto es como todo tu trabajo es basado en esto, entonces obviamente es una inversión que vale la pena. Si crees que le puedes sacar provecho, yo sí le puedo sacar provecho, yo trabajo en línea y hago estos videos y también hago cosas para otra gente que tiene que ver con editar y todo eso. Entonces para mí sí vale la pena y como tenía el de 1700 antes, entonces lo vendí y pude comprar este y no tuve que dar tanta plata, pero 2500 es hartísima plata por un computador. O sea que si eres una persona que de verdad no se mete al internet y está conforme con lo que tiene y no creas que necesitas, entonces no lo vas a necesitar porque de verdad la pantalla es súper alta la resolución, pero el precio está alto. Entonces para un computador normal no, si haces hartos videos y fotos entonces vale la pena, pero otras veces esto es básicamente lo mismo y si nos acercamos acá con la cámara no puedes ver los pixeles porque los únicos rayitos que puedes ver es la interferencia entre la pantalla, pero si yo fuera a hacer esto mismo con un computador cualquiera que no tiene esta resolución entonces no se va a ver tan bien en la cámara, pero ahí medio te da una idea de cuánta resolución es y es súper fácil comenzar el computador, se demora uno como cinco minutos instalando todo y conectando el mouse y el teclado y todo eso escogiendo el lenguaje, la región, por ahí cinco o siete minutos y eso trae el nuevo OS X Yosemite, que es el nuevo sistema de operación de Apple y hace ver el computador hasta mejor. Si tienes preguntas, por favor pregúntame y te ayudo a decidir o algo si estás pensando en comprar este computador pero no sabes si vale la pena gastar $2,500 dólares, entonces por favor mándame un mensaje en Facebook o en Twitter o cualquier cosa y te respondo y te trato y te ayudo. Afuera de eso, por favor suscríbete si te gustó el video y deja un like abajo también porque eso ayuda al canal. Gracias por ver este video y te veo en la próxima.